Así habla el Señor, si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El justo brilla en las tinieblas como una luz, en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo, dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, no temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz, su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobles, su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad, el justo brilla en las tinieblas como una luz. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría, al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado, por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la pisoteen. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse, ni se enciende una lámpara y se pone bajo el celemín, se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa de igual forma. Brille así la luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre del Cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!